Ok, este nuevo día amaneció y tenemos que ir a un mandadorita, tengo una cita pendiente, tengo que llevarme unas cosas, necesito este y necesito Milgram. Vámonos a la cita. Bueno, ¿qué les digo? Ya llegamos a la cita. La cita es con Acesice porque le dieron Terrificate, o sea de los niños más inteligentes del salón, o sea, salió a mí, no a... Vamos a que reciba su premio de Terrificate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta Abigail en la Terrificate. ¡Abi, Abbi, Abbi! Ya salimos de la cita ahí con Abigail. Abigail, Terrificate. Claro, se parece a su mamá. ¿Quién le ayuda a hacer las tareas? Su mamá. ¿Quién la motiva a estudiar y ser mejor? Su mamá. ¿Quién la motiva a jugar y salir a los blogs? Yo ya les dije que yo sé, se parece a mí, por eso, sacó Terrificate. Ajá. Ni van ni a la escuela. ¡Ay! Que mira, mira, ¿cómo no? Si me gradué de colegio. Sí, ¿cómo no? Más bien, alguien dejó de ir a la escuela por andar de voladota. ¿Quién sería? ¿Quién sabe? ¡Tú! ¡Cálmate! Pues si yo sí iba, tú eres el que no iba. Bueno, ya nos vamos ahora. ¿Dónde vamos? Muy temprano. Es la casa. Bueno, a ver dónde vamos. Pero hay que comenzar otro día más. Ya salimos. Ah, vienen para allá vivo, cerquita de la escuela de Abbi. O sea que Abbi se puede ir atravesando aquí todo el desierto, ¿no? Hay que comprar una 4x4 y te vienes así. Todo el desierto. Bueno, ya salimos de Conavigueo y ya salieron de la escuela estos niños. ¿Cuál día rápido? Aquí están. Y ahorita vamos a dar una vuelta por ahí. Tenemos que ir a un mandado. Tenemos que ir al banco. Tenemos que ir a hacer algunas cosas. Y tengo que pensar qué es lo que les voy a regalar de los 300 subscribers. Eso lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Para el final del vlog ya voy a saber. Eso espero. Estoy pensando que está difícil qué puedo regalar que todos los puedan agarrar. sea en internet, o sea por medio del código, que todos los puedan agarrar, estén en Estados Unidos, en Guatemala, en España, en Francia, en México, en donde quiera que estén que lo puedan agarrar. ¿Qué puedo regalar? Una cámara. Se me hace que una tarjeta de Google Play. Que si voy a regalar una de Google Play. ¿Apple Store? ¿Apple Store? Sí, Apple Store. Sí, se me hace que sí. Se voy a regalar una tarjeta de Android o de Apple Store de 20 dólares. Es lo que voy a regalar. Pero lo voy a regalar por Twitter. Mañana, en la mañana, voy a mandar un tweet. Y de los que contesten, de ahí voy a agarrar un solo ganador. Y le voy a hacer reply. Y ya me dice si tiene Android o tiene iPhone. Y voy a regalar una tarjeta de 20 dólares. Así que, ya saben lo que voy a regalar. Una tarjeta de 20 dólares. Y esa va directa a tu cuenta. Y ya por Facebook te mando la foto de la tarjeta, que la puedas cambiar. Ya raspada, la puedes cambiar. Y la pones en tu teléfono. Así que ese va a ser el regalo por los 300 blogs que han aguantado en verlos. Digamos a donde vamos o a la tienda. Bueno, ya que nos íbamos, no sé que se está quemando allá. Si alguien ve en las noticias, por favor dígame que era lo que se estaba quemando aquí abajo. Porque no sé. Se ve demasiado grande ese quemazón. Pero no puedo ver qué es o dónde es. Si alguien supo de las noticias que se estaba quemando, dejé aquí su comentario. Porque no sé. ¿Qué será? Mira. ¿Qué se está quemando por allá? ¿Que está grande? ¿Será aquí en Juárez? ¿Será en El Paso? Parece que si es aquí en El Paso. nada perdemos con dar una vueltecilla por ahí vamos a ver quiere dar nota que dijiste vamos a que no es que somos chismosos somos comunicativos e informativos vamos a ver qué se está quemando nosotras vamos a hacer news ah andale eso, la news miren allá están los bomberos de aquel lado pero no aquí se huele a quemado ellos necesitan el más rápido y tú no lo dejas pasar vienen montadas? si ya vienen aquí atrás de ti no acá están todos atrás creo que el parecer lo que se está quemando era una casa una casa, una trailer una MOBO Homes, eso parece que es que no nos van a dejar entrar para allá pero chequen es que al parecer no se puede entrar uno para allá porque está privado ahí donde están las trailers pero tal vez podamos enviar mi reportero aéreo y a la la y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando lo ven en las noticias ya saben que yo se los di primero. Y ahora sí, vamos a proseguir nuestro camino después de esta parada informática que hicimos. Así que, vámonos. Ya llegamos aquí al cine, pero voy a ir a comprar unos chocolates. ¿De cuál quieres? Chocolates. Ok. Ok. Nomás unos chocolates porque no puedes poner más. No, para que no te pecen. Sí, claro. Bueno, vamos a buscar unos chocolates. Compramos los chocolates y vamos a ir al cine. ¿Cómo se llama la película, May? Scorch. Scorch. Yo creo que íbamos para la casa. ¿Te gustó la película? Sí, estaba suave. Y ni cuenta y estaba en español. Ah, de veras, fíjense. La vimos aquí en El Paso y estaba en español la película. No nos dimos cuenta. Hasta que empezó a hablar en español. Me dice, ya va a estar en español. Y ni cuenta nos dimos de que estaba en español. ¿Te gustó, Miguel? Sí. Este día yo creo que ya es todo lo que vamos a hacer. Ya nomás nos vamos a la casa. Mañana es sábado. Tenemos unas cosas pendientes. Así que, vámonos a la casa. Porque yo creo que por hoy, ya es todo. Vámonos a la casa. Hogar, dulce hogar. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal. Aquí. Y nos vemos mañana en el próximo vlog. Yo les bendiga y adiós. Bye, bye. ¿Qué dijeron? Ya se le olvidó. No. No se me olvidó. Acuérdense. Mañana, durante el día, voy a regalar esta tarjeta o esta tarjeta. No sé cuál usen ustedes. Si Android o iPhone. Pero ya sea esta de Android o esta de iPhone, la voy a regalar. Así que, ten pendientes del Twitter. Voy a poner una foto. Dejan su comentario. Y de los comentarios que lleguen, voy a escoger un ganador. Y ya lo sabrán en el próximo vlog. Adiós. Bye, bye. Gracias. 300 vlogs. Bye.